...de los aparatos auditivos, los más pequeños del mercado, con tecnología de punta al servicio de usted. Con un costo 50% menos que en los Estados Unidos. Nos encontramos en Avenida Vero y Calle Morelos, número 201, con nuestro teléfono 5340258. Optica BL, un placer atenderte. Bueno, ya estamos de regreso y aquí está nuestro compañero Daniel Toscano. ¿Qué onda? Platícame un poquito de tu nuevo disco. Bueno, hola gente, saludos. Bueno, yo estando acá en México dije, ¿por qué no tener de todos los discos que tengo uno hecho aquí en México? Entonces, de todo esto que he tocado en bandas y mis proyectos solistas y todo, decidí hacer un disco acá del que igual se llama Vivo en México, con doble sentido, ¿no? Hay cosas en vivo, cosas que no, mezclé todo, un experimento. Mezclas ahora sí que haces... Va a ser un disco casi digital con algo de instrumento y bien bailable. O sea, yo le voy a hacer una canción de esas, pero no tiene el mismo sentido, o sea, está bien bailable. Ok, entonces, ¿cuál nos vas a cantar ahorita? ¿Tocar más bien? Bueno, ahora es una de las canciones que es de las preferidas mías, que casualmente ayer la toqué con una banda que se llama Portátil, en el Casino Vigo la estuve tocando y... Y, uy, salió, pues no importa. Estuve tocando ahí y la canción y digo, ah, esta voy a cantar mañana en el programa de Omar. De hecho, la subiste, ¿no? En el Face o esa es otra. Sí, porque también la hago con el grupo de rock que tengo que se llama Dilema y, bueno, también la toqué ahí. Pero va a sonar totalmente distinto. Lo que grabé es otra cosa, está bien bailable. Bueno, te dejo el set, es para ti y está aquí Omar Toscano con la canción... En mí. Ahora, pues aquí estamos, en el que te ve. Tómalo. Algo se asoma Como el cristal croque en mí Suave, 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 su aroma Impetu yo que crece en mí Frío que llega Da una caricia, nada en fin La superficie La superficie La superficie Siempre vuelo a ti No hace falta tatuar en tu nombre mi piel Para llevarte en ella Para llevarte en ella No hace falta sufrir tu ausencia Porque Siempre estamos tan cerca Es el fuego que alimenta tanto en mí El deseo inquebrantable de vivir Y no hace falta sufrir tu ausencia No hace falta de vivir No hace falta sufrir tu ausencia No hace falta sufrir tu ausencia Pero también la parece amount.... Bueno, la escuché, más bien volviendo al tema. Sí, es una grabación acústica que hice en la ciudad de Recife, en Argentina. Casualmente hay un tecladista de un intérprete argentino famoso, que es Juan Carlos Baglietto, que le ha hecho música fitopás y cosas así, que bueno, es el tecladista de ese Baglietto, tiene un estudio y me grabó un acústico que también está esta canción. Por eso la subí ahí con otras imágenes, porque es un audio. Está padrísima, creo que la pueden checar ahí, tanto en el muro de Daniel. Bueno, no la etiqueté, pero la voy a etiquetar para que la escuchen. Y con la banda creo que también la subí, pero en YouTube. ¿Cómo se llama para que la gente más o menos sepa? En mí, pero en la página mía de Facebook, ahí está toda la información y tengo tres páginas. Ahí está la de Sopromi, YouTube y MySpace, que algunas no se usan más, pero puedo cargar el audio, entonces también se pueden escuchar canciones. Yo todavía uso el MySpace, porque ahí es donde se toma más difusión. Sí, sí, como yo tengo copyright como artista, entonces yo lo uso todavía. Ahí venga. Oiga, antes de que se me vaya y se me acabe el tiempo, mandaba un mensaje de texto, muchas gracias a la persona que nos mandó. De parte de Erika dice, quiero mandar saludos a mis queridos amigos, José y Noeli, que son súper fans de este programa. Ah, pues atentamente, ah, perdón, atentamente Rodrigo. Bueno, o sea, está el saludo, pero acá arriba dice, perdónme. ¿A quién, perdón? Mircha. Mircha, ah, sí, cierto, también un saludo. Y ahí estamos presentes para lo que venga en programas futuros, amiga. Mira, ¿qué onda, Daniel? ¿Te avientas otra o les pasó una columna? No, 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 no tenemos oído tan crítico como lo esperan. Sí, no hay problema. Una rapidona, ¿cuál es para que más o menos? Yo me olvido los nombres de canciones, pero no importa. Pero está bien de este álbum, acércate. Vámonos pues con él y ya aquí dejo con el estudio. Vámonos. Y me jalaste hacia aquel vestidón. Me caía de tu piel un muy insensual sabor. Y me llevaste hasta que acceda a tu vestidón. Pero tu trampa se transformó en sufrir. Y me llevaste hasta que acceda a tu vestidón. Y me llevaste hasta que acceda a tu vestidón. Y me llevaste hasta que acceda a tu vestidón. Y me llevaste hasta que acceda a tu vestidón. Y me llevaste hasta que acceda a tu vestidón. Me regalaste tus placeres y tu miel Y me llevaste a que acceda tu festín Pero tu trampa se transformó en sufrir Ah, acércate te Ven, te acepto jugar otra vez ¡Qué bueno! Aquí como que la gente... ¡Aplausos, señores! ¡Vamos los porras! ¡Acá, que se vea, que se vea! Y bueno, lo que van a escuchar en el disco es otra cosa Bien movido, sin la afonía mía del... Ah, no, ya regalito ¿Cuándo sale más o menos, digamos, que digas tú, ya va a salir o...? Ya está listo, está masterizado y todo Pero nada más que a mí se me ocurrió hacer otra cosa Se me ocurrió ahora hacerle otra cosita ¿Cómo va a ser cambios? Sí, tenía que meterle algunos coritos y cosas así Y un poco más de ritmo A ver, ok, entonces te pusiste en la idea de decir Ok, un disco que suene Bien Algo a México o... Bien raro, fíjate acá use palabra Yo a pesar de que hace mucho que estoy acá Sigo hablando con mi lenguaje Yo les entiendo a ustedes, por ahí a mí no me entienden Pero sí, sigo usando lo mismo Y así que... Pero sí, por ahí uso palabra A ver, recién empecé Y me jalaste, cosa que yo te agarré Oye, oye, déjame sacar una duda El hablar así como es argentino ¿Sí es así como que sea la muchacha así cautiva o no? Digo, porque tengo un amigo argentino que dice No, es que... Walter, mi amigo Walter Que dice, pues tú sabes No, no, y aquí empezó la revamparada Sí, tengo que hacer una grabación de que es bravo Pero... Sí, Walter, el maestro Sí, sí, es cierto Sí, entonces voy a tener que aprender Algo así, no sé Me voy a ir a Argentina Pero eso es tranquilo Es más acá, es más relajante Yo creo que por eso la gente Además en este caso a las mujeres como que les llaman Mándame, ya me están agrediendo aquí Te quedas con nosotros después del corte Para platicar un poquito más del disco Y a ver qué onda Vamos a un corte Y ahorita regresamos Estás en The Cave Gracias Adiós Café Utopías Ven y disfruta del ambiente y la atención perfecta En donde las artes se combinan con los espacios Para que disfrutes de un buen café gourmet Hecho con los mejores granos del campo mexicano Además de exquisitos platillos pensando en el equilibrio del sabor y la buena salud Tenemos a la venta los mejores libros de la temporada Todo esto acompañado por una agradable música que garantiza una excelente estancia Nos ubicamos en la avenida Hidalgo y calle Sexta Aquí, en Salud Río, Colorado Sigue nuestro blog En donde encontrarás los eventos culturales del mes Café Utopías Un creativo familiar Islita abre sus puertas y se pone a las órdenes de toda la familia Aunque tenemos pocos juegos, la puedes pasar bien Tenemos pista skateboard, brinca-brinca, columpios para adultos y niños Muy pronto contaremos con mini alberca mientras construimos el chapoteadero Podrás usar todo lo que puedas por solo $30 pesos en sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde Tenemos 20 maquinitas de juegos electrónicos, $5 pesos